Las expresiones vertidas en Aprender con Antonio son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Hablando Claro Podcast. Quizás sean ciertas o quizás no. Queda completamente la responsabilidad del oyente educarse y no creer todo lo que ve en Internet. Prendan y sean felices. Los domingos son de Aprender con Antonio. Bienvenidos. ¡Bienvenidos! Feliz domingo, feliz domingo. ¿Están reí para aprender un pollito? Mira, hoy vamos a aprender algo que se llama Purple Badlands, Carlos. Purple Badlands. Tiene 28% de THC, es sativa índica, pero más índica que sativa. Al revés. ¿Tú tienes alguna manía? ¿Tú sientes que tienes como que alguna manía? Diablo, cabrón. Como que... Manías. ¿Te llaman manía? Como que vamos a hablar sobre gente en la historia, cabrona, gente importante, que tenía estas manías bien, bien extrañas. Ahora mismo no se me ocurre una manía bien extraña. Vamos a ver, te voy a mencionar alguna y te digo, diablo, eso se parece un poquito a mí, aunque lo dudo, cabrón. Como que... Zumba. Ok. Mozart. Y nada más, cabrón. Tenía una manía de que a veces le daba el viaje de fingir que él era un gato. Y yo soy el gato. Se subía a la silla y empezaba a maullar. Como que estaba aburrido, pues él iba a ver el viaje, pero por horas. De que él era un gato. Wow. Mozart. Mozart. El genio de la música. El genio de la música clásica. El Justin Bieber. El Justin Bieber de la música de antes. Vale. Encendamos la llama del conocimiento. El Kanye West. El Kanye West del momento. Pues cabrón, le gustaba fingir que era un gato. Yo me lo que salgo haría a Kanye también, como que fingir que era un gato. O que era un... También a Mozart le gustaba hacer fart jokes. Vamos a hacer... Esa es famosa, esa la sabía, sí. Como que tocaba piano y de repente... Se tira un peo. Tiene una... Una... Como que una pieza que está hecha para seis voces. Que se llama... Let me can march. Que en verdad suena... En verdad suena como que... Let me in the arch. Como que... Quiere decir como que... Mamame el culo. Wow. O sea, que a mí me gustaría que le mamaran el culo. Si tu novio no le daba el culo. Es menos cool que la novia de Mozart. ¿Cabrón, sabes tú, Gellington? La cosa de Gellington. El de... Pues, cabrón, odiaba el pasto. Diablo, qué manía más malo. Ah, pero no odiaba la marihuana. Odiaba la grama. Ah, la grama. Sí, la grama. Como que a él no le gustaban los pastizales. Había un montón de pasto. O sea, un pastizal, perdón. Y como que así iba en la mala. Porque le recordaba como que... El cemeterio. No, el cemeterio. Pero cabrón, odiaba el verde en general. Como que nunca se ponía un de estos verdes. O sea, la manía de él es que... Ajá, que odiaba un color. Como que no usaba su... Odiaba la marihuana. Claro, tú sabes que... Kurt Cobain. Pensaba que era un extraterrestre. Hay que hacer algo diferente. Tú sabes, un poco de acción. Ahora... Mira, pues Kurt Cobain es adoptado. Y pues... Él considera que... Está bien, él sabe que sus pais no son sus pais. Pues él dice... Que sus pais se lo encontraron. Y que él fue un... ¿Sabes? Con los extraterrestres lo dejaron a él, Flo Moisés. Ajá, ajá. Pues él piensa... Como que este... Este... Voy a citarlo. Siempre solía pensar que mi madre me adoptó porque me encontró después de que una nave espacial me dejara de otro tiempo o de un planeta diferente. Todas las noches solía hablar con mis verdaderos padres en los cielos. Sabía que había miles de bebes extraterrestres que habían dejado por todas partes y había conocido varios de ellos. Es algo que siempre me gustaría jugar en mi mente. Fue muy divertido pretender que haya alguna razón especial para estar aquí. Diablo, cabrón. Anda, por el carro. Hay una canción que se llama Territorial Peacin, dice Fernan. ¿Qué habla? ¿Habla sobre eso? Habla sobre... ¿Qué habla sobre eso? Así que... Si quieren escucharla. Territorial Peacin. Territorial Peacin. Ah, me ha dado Territorial. Pensaba que era Peacin territorial. No sabía que era adoptado a Kurt Cobain, bendito. Él decía que era adoptado. Él decía que no era adoptado. Los papás eran de verdad, pero él decía que... Ya lo que iba a estripar la maíz. Como que... Que iba a estripar la maíz. Él no era adoptado. No era adoptado de verdad. La maíz lo tuvo de verdad. Y él sigue en el viaje. Eso es lo peor que uno puede hacer. Tener el trauma de que adoptado sin que uno lo sea. Sin que uno sea adoptado. Mira, hablando de... ¿Se acuerdan de músicos más buenos, músicos más buenos parecidos? Beethoven. No me digas que le gustaban los peores también. No, no, no. Beethoven tenía una rutina bien, bien, como que cabrón, bien estricta. Él se levantaba... Todos los días. Y tomaba café. Normal. Como que todo el mundo toma... Mucha gente toma café por la mañana. Bueno, pues cabrón. Pero él tenía que tomar 60 gramos. O sea, como que 60... Los frijoles estos, como que... Ah, granos. Los granos. 60 gramos específicamente de café. Y los contaba uno a uno por la mañana. Se levantaba, contaba grano a grano, 60. Los molía. Y los molía, ajá. Wow. Cabrón. Y se iba a caminar por ahí. Esa es una manía bien. Se iba a caminar por ahí. Era como que él componía caminando. O sea, que como que... Desplazaba el... Desplazaba el apuriente, ajá. O sea, como que es famoso porque lo veían así, como que... Si él estaba bloqueado, escuchaba una... Empezaba a poner una referencia de lo que ya existía. O sea, como que... Como, cabrón, ¿sabes qué? Hubo una vez un comediante que dijo que cuando estaba bloqueado coge y escribe chistes de otra gente para ver cómo es la estructura y ver cómo... Pues esto mismo, pero musicalmente. Como que si estaba bloqueado, pues va a estudiar otro compositor para entonces de ahí sacar cómo él lo hizo, ¿sabes? Y hacer algo suyo. Así que si estás bloqueado, mi hermano. Prince en Beethoven. Que estaba bloqueado este hombre. No se había inventado ningún género para cuando Beethoven estaba ahí. Él podía inventarse todos. Él se puede haber inventado el jazz ahí. No estaba ahí. Tú no te puedes inventar el jazz, ya existe. Él lo puede haber hecho. Puedo haberse inventado el Electro Buggy. Exacto, cabrón. Puedo haberse inventado la música electrónica. Pero no existía yo creo que todavía la electricidad. La electricidad. Sí, no existía la electricidad. Sí. Pues básicamente era más bueno imposible esa parte, pero... Salvador Dalí. Salvador Dalí es conocido. Es bastante... O sea, podemos esperar cualquier cosa rara de Salvador Dalí, ¿verdad? Pues este cabrón tenía esta... No de manía, pero como esta técnica de como que querer componer o usar los sueños y el subconsciente, pues que ahora en el semonía como una llave en el... O algo, como algo, como algo de metal en la frente y se quedaba dormido. Cuando él se moviera, iba a caer la llave y se iba a levantar. Y ahí rápido él iba a como que usar lo que estaba pasando en su mente y lo iba a traerle... Pero era para cogerle ese estado que cuando no estaba medio dormitando que todavía estás como que medio en el viaje pero estás medio consciente de que estás... Diablo. En este plano. Guau. Pues él usaba ese percibio en este momento para... para... pues componer. Anda pa'l carajo. Sí, cabrón. Esto es absolutamente falso. Hay un político griego que se llama Desmontenes. No sé dónde está la falsa pronunciación aquí. Pueden ponérsela. Puede ser cualquiera con los griegos. Puede ser Desmontenes o Desmontenes o Desmontens. Desmontendú. Desmontendú, ajá. Pues este cabrón era un... era famoso por... porque era un orador hijo de puta. Como que parece que hablaba cabrón y tenía varias técnicas como medio raras. O sea, como que se iba... caminaba. O sea, corría. Y practicaba los discursos mientras gritaba. Como que... O iba pa'l mar. O iba pa'l playa. Y empezaba a gritar el discurso frente al mar. Como que el ruido del... Como que... Para... Pararle ese sialco y se metía piedrita en la boca. Y decía el discurso con piedrita en la boca. Pero lo más... Lo más raro que hacía este cabrón que hizo como que para... para bregar con la procrastinación empezó a... Se afeitó la mitad de la cabeza. Nada más. Como que la mitad derecha tenía pelo y la otra mitad no. Y era como que... Él decía que si le daba vergüenza... O sea, como que... La gente se iba a burlar de él en la calle. Y si le daba vergüenza que la gente se burlara de él, pues se iba a quedar más tiempo en la casa. Y se quedaba más tiempo en la casa y iba a estudiar más. ¡Oh, wow! Eso es una manía. Así que ya sabes, cabrón. Si quieres... Déjale procrastinar... Afeítate la cabeza. Afeítate en medio de la cabeza algo bien ridículo que no te vengan nunca de salir de tu casa. Y bota la máquina porque si no va a afectarte la otra mitad y va a volver a salirla. Así que tienes que... botar la máquina después. O a lo mejor sale y te vuelves un tren y... Eres millonario. Ajá, y tú eres millonario porque existe un fashion icon. De repente, pues, todo el mundo está con la cabeza media afeitada. Muchachos, el Olimpo queda para allá. Stanley Kubrick. Director de... Grandes Películas. 2001, Space Odyssey. Creo que es The Chining. Pues, este cabrón tenía 16 gatos. Wow. Y le gustaba como que escribir. Psicópata. Sí, como que... Bueno... Psicópata. Pero me la Stan Lee se nota que era bien raro, cabrón. Stan Lee. Se ve como... como que era raro con cojones. Sí, cabrón. Como que... tenía animales con cojones. Tenía como que siete... Tenía además también siete perros y cuatro burros. Cuatro burros. Cuatro burros. ¿Qué habrá pasado? ¿Verdad? Como que cuando él dijo como que cuatro burros son suficientes o como que tres todavía no lo son o me hace falta un burro más. O a lo mejor me compré un burro por cada nominación al Oscar o algo así. Dos burros más. Era una familia clásica de burros. Como que mamá, papá, nene, nena. Sí, era una familia tradicional. Era un genio. Y hablando de otro genio, Da Vinci. Cabrón. Da Vinci también tenía un montón de animales. Pero Da Vinci tenía una manía un poco más extraña. Da Vinci no le gustaba dormir. Decía que era una pérdida de tiempo dormir. Él tenía... Bueno, pues para eso... Él tenía este... Qué estúpido para alguien que es tan genio, cabrón. ¿Verdad? Sí, mano. No hay que ser un genio para saber que dormir es bueno, ¿verdad? Claro. Por un ser humano tan recentista. Pues cabrón, él dormía cada 24 horas cogía siesta. Como que cogía... Era como que el hábito de Leonardo. ¿Cada cuánto? Cada 24 horas se cogía una siesta de... De par de minutos. De par de... Me imagino que par de horas yo espero, ¿verdad? Él saque un novelista francés súper importante reconocido por... Dramaturgo también reconocido por la comedia humana. Este cabrón se tomaba 50 tazas de café al día. Anda para el carajo. 50 tazas de café al día. ¿Cuántas tazas de café? Me imagino que... Estás poniendo una foto de él y se ve súper... Con ojeras increíbles. Sí. Antes de dormir se tomaba una taza de café. Como que decía que... Que era mejor porque se... Dormía medio alerta y a veces como que se levantaba... Como que se levantaba en medio de una idea. Igual más o menos como la de Dalí. Y se levantaba ya súper pompeo. Ya se levantó. ¡Ah! Como que quizás nunca dormía profundamente. No, exacto. Quizás es el equivalente a meterte en una bolsa de perico. Como que quizás no es tanto como que... 100% el equivalente. Quizás el... Por eso el tipo no se metía a perico pero se metía a toda la cafeína del mundo. Gran Miguel Ángel. La Capilla Sistina. Qué hermosa, ¿verdad? Que... 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 Michelangelo. Pues cabrón. Súper dura la Capilla Sistina. Súper hermosa. Pues cabrón. Miguel Ángel. No le gustaba bañarse. Él trabajaba un montón también en otro workaholic. Pero pues como que... Pues de esta parte de ser un workaholic pues está ese tipo de cosas. Y ahorrar tiempo. Ajá. Entonces pues se... Ni siquiera se cambiaba. No se quitaba las tenis para... Para... Como que... Para dormir. No se las quitaba. Como que se quedaba ahí. Eso tiene una peste, hija de puta. Así que toda esta gente... Los pies le apestaban acarados. Por eso. Estaba la gente ahí. Y cabrón. O sea, es que él estaba... Él estaba con la fucking Capilla Sistina. Que no estaba solo. O sea, había gente ahí ayudante. Y me imagino que tiene que estar como que... Este cabrón apesta puñeta. Se quitaba los zapatos y todo el mundo ahí... Diablo. Exacto. Las bolas le apestaban. Ajá. Así que cuando se imaginan a Miguel Ángel... Pues imagínense un gran tipo. Pero... Una peste cabrona con piernas. O úsenlo. Si alguien le dice a usted que sus pies la apestan... Puedes decir también a Miguel Ángelo. Exacto. Como que si no te gusta bañarte... Pues mira, si Miguel Ángel no se bañaba... De hecho, él decía que no era ni saludable... Bañarse. Y no es por nada. Duró 89 años. Sí, que él podría decir... Bueno, yo duré 89 años. Por eso. Se bañó pocas veces. Hay algo ahí. Hay algo por lo de... Exacto. Apesta carajo. Y estuvo 89 años apestando carajo en esa época... Que lo más seguro duró 89 años. Era como... Era ser un anciano. Ajá. Como... Gandalf. ¡Gandalf! Corillo, llegó el momento de los chistes de papá. Llegó un barco ahí. Llegó un barco. ¿Por qué las focas del circo miran siempre hacia arriba? ¿Por qué? Porque ahí no están los focos. Foca. Mirando los focos. Oye, Juan. ¿Por qué estás hablando con esas zapatillas? Porque pone converse. Dice converse. Converse. Más converse. 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 ¿Sabes cómo queda un mago después de comer? Más gordito. ¡Uh! Buenos días. Quería una camiseta de un personaje inspirador. Gandhi. No. Mediani. Abrón. Esa estuvo buenísima. Todo el mundo está riendo en sus casas. Bueno, las personas que están riendo están con ganas de darme. Hay gente que ya me están empezando a amenazar. Ya me están empezando a amenazar que si me ven en la calle me van a meter en la cara. Por lo mío. Adelante. Adelante. Yo, ya. Tengo un perro que te puede morder. Buenos días. Busco trabajo. ¿Le interesa dejar dinero? ¿Dejar dinero? Sí. Si lo que busco es trabajo. ¿Dejar dinero? Bueno. Que también ustedes no están entendiendo los chistes. Me acaba de picar una serpiente. ¿Cobra? No, idiota. Lo ha hecho de gratis. ¿Qué? Un pez en un cine. Un mero espectador. Uh. Es mero. Por ello, gracias. Ese fue otro episodio de Aprender con Antonio. Gracias, Carlos. ¿Dónde pueden conseguir las redes sociales? Me pueden conseguir como Carlos Figan. Iráncio. ¿Verdad? Como Iráncio. En la cámara. Corillo. ¿Está bueno el Tani, tío? Arrebata. Arrebata, arrebata. Me gustó. Porque fue corto el fil y si vayas a ser más grande, nos jodemos para el carajo. Corillo, ¿sabes que si quieres un masaje de calidad y altura, puedes llamar al número que está en pantalla, Touch Generation, y saca tu cita allá, hermanos de Yochi, y esperan por ti. Puedes www.hablandoclaropodcast.com. Puedes conseguir todas las camisas y pin packs y también los tote bags que están super nice. Y ¿sabes qué? Si quieres más contenido extra de Hablando Claro, suscríbete al Patreon, Hablando Claro Podcast, en Patreon. ¿7.25? 7.25 nada más. Eso es un precio razonable, entiendo yo. Así mismo. Corillo, feliz domingo, prendan y sean felices.